Todo listo en la ciudad polaca de Breslavia, sede de la 29ª edición de los Premios de Fin Europeo. Esta noche en la Capital Europea de la Cultura 2016 se conocerán los nombres de los premiados en una gala en la que Julieta de Pedro Almodóvar opta a cuatro candidaturas. Uno de los pocos galardones que ya tiene nombre es el premio honorífico que la Academia ha decidido entregar a un peso pesado del fin europeo, el novelista, guionista y actor francés Jean-Claude Carrière. Da la impresión de que el nombre del premio Logros de Toda una Vida tiene una connotación de algo que llega a su fin. Eso es preocupante, pero claro que estoy feliz. La ceremonia tiene que ser un gran día porque necesito animarme. En la inevitable quiniela de todos los festivales, la comedia alemana Toni Erdmann de Marenade parte como la gran favorita. Con su película, el relativamente joven director Marenade se mide con directores consagrados como Ken Loach, Pedro Almodóvar y Paul Verhoeven. Con el suspense de conocer qué generación logrará más reconocimiento esta noche conoceremos los ganadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!